Y si no les damos apoyo, pues lo único que hacemos es aventarlos a la calle y lo que no tenemos claro o que nosotros nos pasó como mujeres pensamos bueno, si queremos saber cuántos migrantes vienen contagiados si no les damos el apoyo, ¿cómo vamos a enterrarnos que si los migrantes vienen enfermos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues escucharlos, ver la forma de que nos cuenten cómo ha sido su camino, si han tenido algún problema de salud, si problemas presentaron Antes de la pandemia se nos iba mucho el pan y pasaba mucha gente Ahora pasan de 10 a 20, hay días que pasan que son de 30 a 40 en el tren Si se le da el descanso, se le da la comida, se le atiende, como debe de ser, como están las reglas, ¿no? Y también cuidarse uno, porque ellos vienen de fuera y tener mucho cuidado por eso, o sea, hemos, muchos lo toman a relajo, pero no, hay que, si te están diciendo y pasan las noticias y todo es más venir, prevenir, cuidarse Los familiares no saben, ¿no? Como al menos ellos vienen en el camino, no sé por dónde andan, por dónde pasan A lo mejor hay familias que están enfermas y de la misma familia a lo mejor no dicen Los que han venido, les he preguntado y se les tiene que preguntar ¿Has tenido calentura, dolor de hueso o de cabeza? ¿No has tenido ninguna síntoma, no? Así le dicen Y yo me dicen, no, ahorita no, vengo cansado, pero de que he estado enfermo, no Y hay otros que sí, sí, soy diabético, ando traigo mis pastillas, y qué, y otros no, es que sufro de la presión, sí, de los ajos, y ya Arranca el vuelo Pero le vamos así en la arma Le vamos así, caminando con su ¿Estás seguro? Sí Sí, muchas gracias, marita Si la persona llega, presenta los síntomas y eso, no lo saquen del espacio Nosotros llamamos, venimos con el médico para que vea y si no, en ese momento se llama a la ambulancia Para que se lleve precisamente al hospital, este, en Cozcomatepec, que hay un espacio que habían acondicionado para las personas enfermas de COVID ¿Sabe que eso a mí, en lo personal, sí, como que me complicó un poquito, porque yo dije, híjole, como que no estábamos preparados para este tipo de situaciones, no? ¿Dónde está? ¿31? 31 31 ¿Cómo has estado viajando ahorita, por tren, o autobús? En tren me he venido ¿Por tren? Sí ¿Es la primera vez que vas a pasar aquí? Mández, sí, es la primera vez ¿La primera vez? Sí ¿Algún albergue en especial no has pasado ahorita? Mández, no ¿No? Muchas gracias, madrita Ahí nos vamos a comer ahorita la mochila Entonces Entonces, tomes por cualquier cosa, si decides aquí Vamos hasta las nueve Voy a estar en todo la verdad, ahí, en la orilla Y yo, ya, sí, es lo que Ya le dio un apellido de mis Y de danza ¿Cómo estamos aquí? Hasta las nueve Ocho y media Hasta las ocho y media estamos aquí Bueno, madre De que me voy a estar Igualmente Pasa Perfect Pasa 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 Gracias por ver el video